Ríe si puede reír Que te llegará ese día en que te toque sufrir Que te llegará ese día en que te toque sufrir Vive la vida, que de ella nada es verdad ni mentira Todo según el que va con que se mira Diviértete lo que pueda que mañana Dios dirá Que mañana Dios dirá Diviértete lo que pueda que mañana Dios dirá Diviértete lo que pueda que mañana Dios dirá Que mañana Dios dirá Que lo que al principio tiene también tiene su vida Que lo que al principio tiene también tiene su vida Vive la vida, que de ella nada es verdad ni mentira Todo es según el color con que se mira Si los amigos te olvidan, no te aflijas de matar No te aflijas de matar, si los amigos te olvidan, no te aflijas de matar Si los amigos te olvidan, no te aflijas de matar No te aflijas de matar, hasta las flores más bellas con el otoño se van Hasta las flores más bellas con el otoño se van Vive la vida, que de ella nada es verdad Ni mentira, todo es según el color con que se mira Sigue tu camino adelante y nunca mire pa' atrás Y nunca mire pa' atrás Sigue tu camino adelante y nunca mire pa' atrás Sigue tu camino adelante y nunca mire pa' atrás Y nunca mire pa' atrás Que te quiten lo bailao' Y nunca mire pa' atrás Y nunca mire pa' atrás Y nunca mire pa' atrás Y de la vida, que de ella nada es verdad Ni mentira, todo es según el color con que se mira Y nunca mire pa' atrás Y nunca mire pa' atrás